Un drone entrega en la zona más remota la compra que acaba de hacer por internet, humanoides que cuidan niños o ancianos, robots encargados de atender las demandas de huéspedes en hoteles. En todas las voces miramos hacia el futuro, ¿se mantendrán nuestros trabajos? ¿En qué trabajarán nuestros hijos? ¿Cómo será el mundo de nuestros nietos? Daniel y Viviana presentan a nuestros invitados. Informe bajo protesta, emitido bajo protesta. Estamos en el horno, así nomás. Nos compromete, perfecta adicción, no tan bella como vos, pero agradable a la vista. Acá hay una situación que tiene que ver, más allá de las bromas, con esto que todos debatimos a diario y que de pronto tal vez no le demos la importancia que en este tiempo necesitamos darle. Por eso vamos a enfocarnos en este programa en lo que mencionaba, ¿cómo decirle? ¿La robotina esta? Y sí, tenemos una nueva robotina. Nadie, nadie. Tiene nombre y todo. Nadie. Con inteligencia artificial diseña esto, ¿no? Sí, tremendo. En un ratito lo hizo nuestra productora Miquela, así que podemos decir que estamos en problemas. Estamos en problemas, exactamente. Vamos a tener que defender este puesto. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados porque vamos a hablar de esto, de adaptarse, de prepararse. O sea, no nos podemos quedar en la queja, ¿no? Si esto es inteligencia artificial, tenemos que tener capacidad de inteligencia humana para redescubrirnos y reinventarnos. Y de hecho se creó una comisión en el Parlamento justamente para trabajar en el futuro y particularmente en el trabajo del futuro y en el futuro del trabajo. Una de las mejores noticias que hemos tenido este año porque además es bicameral, es multipartidaria, lo que ya le da una base de sustento importante. Es que es un tema que nos atraviesa a todos. Así que vamos a presentar a nuestros invitados de esta noche. Tenemos al diputado por el Frente Amplio Felipe Carvallo, a Lidia Garrido, ella es catedrática de UNESCO en Anticipación y Resiliencia, a la senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti y al diputado del Partido Nacional y presidente de esta Comisión de Futuro, Rodrigo Goñi. Bien, están presentados, pero vamos a otro disparador que tenemos para compartir con ustedes. La automatización está mucho más cerca de nosotros. En el ensamblaje de un auto ya no participan humanos. En base a la inteligencia artificial, un robot puede realizar una operación delicada y muy precisa, diagnosticar enfermedades, estudiar miles de alternativas de inversión o traducir idiomas en su propio celular. Robots físicos y no físicos, aplicados a la vida cotidiana y suplantando tareas simples y complejas. ¿Cómo será el trabajo del ser humano en el futuro? ¿Qué tareas sobrevivirán? ¿Qué calificación se necesitará? Hoy, en todas las voces, nos preguntamos esto, mientras este robot en los Juegos Olímpicos de Tokio no para de acertar al aro. Y voy a hacer algo similar a lo que hacen los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Dedicar el programa. Ah, ¿sí? Sí, sí, quiero dedicar el programa. A ver, contá. Al contador Enrique Iglesias. El contador Iglesias hoy está celebrando sus 90 jóvenes años y este programa va a tener mucho de lo que es su obsesión, que es pensar en el futuro. Ha dado muestras de ello a través de su larga y proficua trayectoria, así que va para Enrique Iglesias. Y comenzamos con el presidente de esta comisión bicameral, y multipartiaria, al diputado Rodrigo Goñi. Los saludamos y además los felicitamos por presidir un grupo que a todos los uruguayos nos ha gratificado, Rodrigo. ¿Cómo le va? Contento. Muy, muy feliz porque finalmente se puso en marcha este espacio que era una deuda pendiente del Parlamento, porque otros muchos parlamentos del mundo ya tienen este espacio. Tú decías, y te agrego, que está integrado además por expertos en otros conocimientos, en otros saberes de la ciencia, de la tecnología. Muchos emprendedores, los emprendedores saben muchas veces anticipar y no para adivinar por qué sí, sino para actuar. Y todas estas cosas que ustedes mostraban al inicio, indudablemente, son una buena prueba de la necesidad de anticipar. Anticipar es prepararse, es de alguna forma visualizar lo que viene, entender lo que estamos viviendo, porque todos estos fenómenos a veces asustan un poco, generan, aunque quizás no se exprese demasiado un malestar, porque la incertidumbre frente a lo que nos va a pasar, a lo que les va a pasar a nuestros hijos y a nuestros nietos, frente a toda esta robotización, esta automatización, toda esta enorme cantidad de trabajos que desaparecen. Entonces, es función del Parlamento y del político moderno explicar o ayudar a entender a la sociedad qué es lo que está pasando. Solamente entendiendo lo que está pasando, podemos liberar nuestras fuerzas para que ese futuro sea mejor. El Uruguay tiene una enorme cantidad de posibilidades que otros países, otras sociedades no la tienen. Así que miramos con una gran esperanza y una gran expectativa este espacio que se puso en marcha la semana pasada. Bien. Carmen Sanguinetti, Goñi decía recién, nos estamos anticipando. ¿Nos estamos anticipando la automatización? Ya empezó. Bueno, yo diría que ya empezó. Ya empezó. Este es un desafío que nos interpela hace unos cuantos años o incluso capaz décadas. Y yo creo, quisiera enfatizar que me parece una buena cosa que desde el Palacio Legislativo, desde ese edificio de mármoles, desde esa solemnidad, desde ese lugar donde estamos muchas veces muy teñidos de historia, de ese Uruguay que fuimos, de esos personajes que tuvimos, de quienes construyeron en nuestro país y que nos pusieron donde estamos hoy, tengamos un espacio para mirar al futuro. Me parece que es algo bien importante, bien necesario y que yo tengo la impresión de esto, que esto de alguna manera va a teñir un poco la dinámica de lo que sucede en el resto de las comisiones. El tener esta mira puesta tan claramente en el futuro, me parece que de alguna manera nos va a impulsar a todos a, de alguna manera, si se quiere agilizar un poco también los ritmos y ayornarnos y apurarnos porque el futuro no nos espera. Bien, antes de pasar a Lidia Garrido en su condición de experta en estos asuntos, sobre todo en las ciencias antropológicas, cerramos esta ronda de legisladores con Felipe Carballo. Esto no debe ser interpretado como algo naif, algo superficial, esto tiene que tener contenido porque además pensar en el futuro es en principio un acto de responsabilidad. Sí, sin duda que sí. Es una responsabilidad importante que en esta oportunidad nos toca a nosotros estar integrando esta comisión, un acierto que ha tenido el Parlamento ya desde hace unos cuantos años, no es algo nuevo, pero tener, digamos, un ámbito, un organismo dentro del Parlamento Nacional para visualizar, para viajar al futuro, y yo pienso que hay que hacer un viaje que sea doble, un viaje que vaya y que imagine cuáles son las cosas que tienen que suceder, cuáles son las políticas que habría que desarrollar y a su vez volver y comenzar a trabajar sobre esa imaginación, ¿verdad? Es decir, sobre los temas que vayamos poniendo encima de la mesa. El trabajo, el empleo es un tema central. Pensar en cuántos puestos de trabajo van a desaparecer en el país, pero también cuántos se van a crear, la formación, la educación, cómo preparamos no solo a los trabajadores actuales que van cambiando de empleo por la tecnificación, por la tecnología, sino también cómo pensamos que nuestros jóvenes, que nuestros gurises se tienen que preparar para los nuevos desafíos que vamos a tener hacia adelante. Creo que es un paso muy importante el que dio el Parlamento, que sea una comisión de esta característica amplia, con la ciencia, ¿verdad? Con la sociedad, aportando, creo que entre todos, debemos de pensar en política de Estado para desarrollar las mejores soluciones que nuestra gente y nuestra sociedad necesitan. Bien. Lidia Garrido. Bueno, ¿cómo observa esta comisión que se crea en el Parlamento? Y también en un momento que no es un momento más, ¿no? Es después de una pandemia que claramente da la sensación de que acelera determinados procesos. No sé cuál es su análisis. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias. Sí, es una decisión sumamente pertinente. Felicitaciones también a todos los parlamentarios y las parlamentarias que forman parte de esta comisión. no solo es pertinente por el contexto de pandemia, sino por el contexto mayor en el que estamos, de grandes, profundas y aceleradas transformaciones. Entonces, el contar con un ámbito que pueda dedicarle un tiempo a reflexionar, a analizar de manera sistemática sobre cómo el futuro entra en el presente es por demás pertinente. Si bien hay muchos parlamentos que ya han iniciado este tipo de espacios, de actividades, desde hace más de 20 años, diría, bueno, no tenemos que pensar de que estamos 20 años atrasados. En la medida que se puedan adoptar enfoques, metodologías que ayuden a recorrer estos procesos, estamos más que a buen tiempo. Así que, bueno, celebro y felicito por esta decisión desde la UNESCO y el proyecto de alfabetización en futuros. Es realmente también algo sumamente importante que desde el Parlamento del Gobierno de Uruguay se asuma entonces este compromiso. Bien, vamos al contacto ahora con el economista Ignacio Mullo. Un colega de profesión, el contador Ricardo Pascale, ha señalado por estas horas que Uruguay carece de una agenda de futuro. O, bueno, ahora hay que decir carecía, en principio se supone que esta comisión va a ir en el sentido opuesto a esa afirmación de Pascale, que lo dijo además con mucha preocupación. Y además acá mismo, en todas las voces, estuvo Nacho Mullo haciendo referencia, de hecho su último libro tiene que ver, haciendo referencia a esto que nos desafía. Y para lo que no hay que perder un solo minuto de tiempo, Nacho, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, senadores, diputados de todos los partidos? Lidia, un gran gusto estar en contacto con ustedes. Es muy importante lo que está pasando en el Uruguay con esta comisión. El desafío del futuro es presente, ¿no? Lo que me gustaría enfatizar en este momento es que no hay que mirar como esta comisión en algo muy lejano, ¿no? Lo que se viene hablando del futuro, en particular del trabajo, ya está pasando, ya es presente, ya es una comisión de presente, no de futuro. Y debería, en mi opinión, tapizar todo lo que ingresa en el Parlamento. Porque hay muchas políticas públicas que están en discusión. Hay proyectos de ley que se refieren justamente a regular el trabajo. Hay proyectos dentro del Poder Ejecutivo, basta con ver el plan de política educativa que está en el corazón del trabajo del futuro. Por lo tanto, el punto que quiero hacer es que esta comisión no solo tiene una importancia muy importante para mirar el futuro, sino también para las decisiones del presente, analizarlas con lo que ya estamos viendo que está pasando en el futuro. Por lo tanto, lo primero es saludar la iniciativa y generar las expectativas que hay que ponerle porque realmente es muy relevante. Ignacio, ¿qué lleva a una empresa a automatizar sus procesos? ¿Lo planteás en el libro que escribieron con el periodista Federico Castillo? Y lo más básico son los costos. Acá lo que hay que tener claro es que se ha abaratado enormemente la automatización de procesos. Se venía haciendo con mucha intensidad previo a la pandemia. Nosotros en nuestra profesión de economista, pero también como consultores privados, previo a tener la responsabilidad actual que tenemos como director de Ceres, lo veíamos permanentemente, las empresas pedían automatización de procesos, cómo implementarlo. Era lo más común ya en el año 2017, 2018, 2019, la pandemia hizo que esto se acelerara enormemente. Y lo estamos viendo, ¿no? Nosotros hacemos encuestas a las empresas que están asociadas a Ceres, que hoy son más de 120, y tiene expectativas positivas de crecimiento y de expansión de la producción para este año. Ahora, prácticamente ninguna plantea aumentar la plantilla de trabajadores. Entonces, lo que se está viendo hoy a nivel de empresas es que se logra mantener la producción, incluso aumentarla sin tener que contratar nuevos trabajadores. Es la contracara de esto, de los puestos de la automatización, son los puestos de trabajo que se dejan de crear en este proceso y generan, naturalmente, desafíos para la comisión. Acá hay algo central para la comisión, que es cómo atender una situación paralela de mayor productividad, mayor competitividad, dada la automatización, con muchas personas, muchísimas personas que quedan en el camino y que tienen que reinventarse laboralmente para poder tener una segunda oportunidad y les queda muchísima vida por delante, productiva, personas jóvenes, con mucho futuro y mucho para aportar. Ahí hay un gran aporte para hacer por parte de la comisión. Bien, tengo otra pregunta que seguramente será el pie para que hablen los legisladores, porque en este país donde se discute en términos políticos partidarios hasta el punto de arbor del agua, uno se pregunta en qué medida debería, no digo soslayarse, porque de hecho es una integración política, es una integración político-partidaria, pero cómo hacer para que todo confluya o que haya una convergencia de ideas y que se salga adelante y no quede simplemente en una manifestación de buena voluntad. ¿Cómo se despoja esto de la chicana político-partidaria tradicional, sobre la que vos has puesto mucho énfasis, porque entendés que hay una cantidad importante de reformas imprescindibles que se han frenado en el tiempo por lo político-partidario, por esas crispaciones? Pero esto de la comisión de futuro, y lo voy a decir como una experiencia personal que he tenido en los últimos meses de tener reuniones permanentes con legisladores de todos los sectores que tienen representación en el Parlamento, con líderes empresariales, con líderes sindicales. Entonces, cuando uno pone sobre la mesa el futuro y el futuro del trabajo en particular, la verdad que por arte de magia hay acuerdos, las diferencias se achican y las similitudes, las posiciones comunes se agrandan y se hace mucho más fácil pensar en una agenda. ¿Por qué? Porque hay una realidad que es innegable y que viene de afuera, porque no hay a quién echarle la culpa, eso es muy importante. Esto que estamos viviendo a nivel del avance de la tecnología y los problemas en el mercado de trabajo, no tienen un culpable, no podemos mirar para atrás. Entonces, como hay que mirar para adelante y como todos son conscientes, porque esto no hay nadie que lo niegue, facilita la intervención conjunta y el mirar para adelante en políticas concretas, en educación, en recapacitación laboral y en regulación. Por eso veo una enorme oportunidad y la comisión de futuro en el Parlamento es un ámbito muy bueno como para procesar estos cambios que el país necesita. Bueno, de hecho en el libro planteás también que justamente la automatización y esta transformación también va a requerir de un cambio en la legislación en lo que refiere al mercado laboral. ¿Qué te imaginás en ese sentido? ¿Por dónde crees que podría ir? Y bueno, ya también se lo planteamos a los legisladores. Bueno, en el panel hay legisladores que han presentado proyectos puntuales. Nuestra visión es que tenemos que mirar si al mercado de trabajo con un concepto híbrido a nivel de empresa lo que estamos viendo es que ya no es esto de teletrabajo permanente o trabajo en la oficina permanente, sino que se tiende hacia algunos días en la casa, algunos días en la oficina. Entonces la legislación, de mi punto de vista, no tiene que concentrarse en una parte solo en el teletrabajo, sino que tiene que agarrar la globalidad de la relación laboral que viene cambiando y que tenemos una legislación fragmentada, muy fragmentada, que no contribuye a que haya más movilidad laboral que en el fondo. Esto es lo único cierto acá. Lo único que sabemos es que cada vez las personas van a tener que cambiar más rápidamente de lugares de trabajo. Entonces ese debería ser el foco. No en la persona que hoy está empleada, sino en facilitar la transición hacia nuevas posiciones laborales en el futuro. Y eso exige una regulación integral, no segmentada en solo el teletrabajo, solo el trabajo tradicional. Ahí creo que es clave poder lograr ese esfuerzo. Bien. Mencionaste además una iniciativa parlamentaria de la senadora Sanguinetti y además en tu libro, que ya lo hemos comentado aquí en el programa, mencionabas eso también, el riesgo, y además le traslado la pregunta, Carmen, el riesgo de la precarización del empleo mediante esta especie de corriente de decir bueno, ahora vamos todos a teletrabajar. Sí, pero cuidado con aquellos derechos que tiene también el trabajador. Sin duda. Lo primero que me gustaría decir es que yo creo que la pandemia fue un acelerador de procesos. Yo soy una defensora del teletrabajo, una teletrabajadora parcial desde hace 13 años y les puedo decir que en el año 2011, cuando me tocó volver al Uruguay y hablar de la posibilidad de teletrabajar, aquello era, parecía que venía un pedido de ciencia ficción, ¿verdad? Y bueno, si miramos un poco lo que pasó en el mundo, Europa en el año 2002 generó el acuerdo marco europeo para teletrabajo hace casi 20 años que ya Europa creó este conjunto de reglas para asegurarse que derechos y obligaciones estaban cubiertas para ambas partes. Si miramos la región, también vemos que casi todos los países de la región hace ya mucho tiempo que generaron un marco normativo para el teletrabajo. Sin embargo, en Uruguay hace años que estábamos hablando de la necesidad de esto. Tenemos cifras de hace unos cuantos años que ya teníamos 100.000 teletrabajadores en Uruguay. Pero bueno, como la modalidad de teletrabajo tiene algunas aristas complejas, ¿verdad? Creo que costaba ponerle el cascabel al gato, ¿verdad? Y de alguna manera el año pasado, bueno, me tocó presentar el proyecto de ley en abril del año pasado y ahora, bueno, los legisladores acaban de tener algunas modificaciones menores en diputados y, bueno, va a ingresar al Senado un año y medio después, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, que en definitiva ya la región había avanzado con más rapidez con la que avanzó Uruguay y sin duda me tocó el año pasado participar de varios paneles con expertos de recursos humanos, de grandes empresas y todos decían un poco lo que decía el economista Mujo, o sea, vamos a ir a un modelo híbrido y esto es una realidad que vino para quedarse. Y el trabajo post-pandemia no va a ser parecido a lo que era pre-pandemia y en definitiva esto es bien, digamos, bien esperanzador para algunos grupos, conjuntos de personas, por ejemplo, para los que están lejos de los centros poblados, por ejemplo, para los padres y madres en la etapa de demanda inicial de la crianza, por ejemplo, para las madres en situación de lactancia y demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto que está pasando en relación al avance hacia el teletrabajo o hacia un modelo híbrido es una buena cosa para un país como el nuestro, creo que también nos abre, a un país con mercados más bien chicos, nos abre un montón de posibilidades y celebro que tengamos dentro de poco un marco regulatorio en este sentido. Bien, o sea que va a salir este proyecto. Va a salir, claro que sí. ¿Pero hay reparos allí en algún caso, Carvalho? A ver, yo creo que lo de la Comisión del Futuro es una especie de impas, ¿verdad? A ese intercambio permanente que tenemos con los diferentes partidos. Obviamente, desde la bancada del Frente Amplio hemos tenido una postura en relación a este tema, una postura crítica y en términos generales no acompañamos este proyecto en general sin dejar de reconocer que es un tema que lo tenemos instalado. A nosotros nos preocupa enormemente cuáles son los marcos jurídicos que se generan para proteger a los trabajadores. Obviamente que cambia en lo que tiene que ver el tema de la legislación en relación a este tema, que lo plasmamos, lo dijimos, tenemos reparos que son importantes en relación a este tema, hemos votado en términos generales tanto en el Senado como en diputados en forma negativa, queríamos hacerle algunos agregados. Pero eso, en definitiva, cae en lo que tiene que ver esa discusión que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de todos lados porque este tema de la Comisión del Futuro, de todo lo que tenga que ver con el empleo, con el trabajo, con el medio ambiente, con la educación, con la seguridad social, con la natalidad, que son temas que son centrales, tenemos que hacer los esfuerzos de encontrar cuáles son las cosas que nos acercan con el resto de los partidos. Pero, por ejemplo, por consenso, ¿se puede generar un proyecto de ley sobre estos temas, Coñi? Sin duda, porque además el teletrabajo es una parte, es el aspecto donde uno presta el trabajo. Pero acá hay un fenómeno que está en la base, que es la digitalización de todas las actividades donde además ha cambiado la forma de prestar, pero ha cambiado los procesos de producción, la forma de consumir, las preferencias en todo lo que tiene que ver con la producción, con los servicios, con los bienes. Entonces, yo creo que ese es el panorama completo que tenemos que visualizar y que después facilita, viendo los enormes desafíos, también amenazas. Y es muy importante, hay que hablar de oportunidades que sin duda el Uruguay las tiene mucho más que otros países, porque indudablemente la digitalización te abre un mercado global a 7.500 millones de consumidores, que van a ser 10.000, y eso a veces no se habla, el aumento impresionante de la población en el mundo en un periodo muy corto de tiempo. Eso le habla al Uruguay ese mercado enorme, que antes nos quejábamos porque nuestro mercado era chico, ahora tenemos el mercado global. Entonces, tenemos que visualizar todo lo que se viene y lo que ya está, por supuesto, pero que naturalmente son procesos que se van agravando en muchos sentidos, y a partir de ahí yo estoy convencido, tú lo decías en la pregunta, Ignacio, cuando se visualiza la magnitud y la envergadura de las amenazas y también de las oportunidades, las soluciones salen más fáciles, eso te pasa siempre, y creo que ese es uno de los objetivos que va a aceitar que este tipo de proyectos salgan mucho más rápido, nosotros hemos presentado proyectos en otras líneas que tienen que ver con el trabajo, por ejemplo en la forma de empresas, hace una semana aprobamos las empresas de beneficio y interés colectivo, que es una nueva forma de economía que empieza ya a producir pensando en lo que el consumidor prefiere, que qué es, bueno, producir bienes y servicios, pero también tenés que contribuir a los problemas ambientales y sociales. También hace un año aprobamos la ley de emprendimiento y decís, bueno, estas leyes que promueven el esquema emprendedor es una de las bases para este mundo nuevo que viene, porque tú vas a poder, a través de la digitalización, con tu emprendimiento propio, el futuro del trabajo está en el emprendimiento, es decir, ahí se van a generar gran parte, en muchos casos individuales, en algunos otros colectivos, pero ahí van a estar los grandes saltos, y esos son los temas que uno tiene que visualizar, nosotros lo vamos a hacer el 28 de septiembre, un panorama general de todo lo que se viene, no solo de lo del trabajo, el trabajo va a ser el aspecto que vamos a trabajar durante el año que viene, digamos, septiembre a septiembre, pero tenemos que iniciar todo eso, y me encanta lo de Enrique Iglesias, que fue un pionero en esto, tener un panorama completo, no solamente de todo lo que está sucediendo en el mundo, sino a partir de nuestras potencialidades, cuál es la sociedad del futuro para Uruguay que queremos. Claro, también ahí hay un punto, y es que muchas veces el Estado la corre de atrás, pasó con Uber, llegó a Uruguay, y se instaló y después teníamos que ver cómo solucionábamos el tema, y para cada uno de nosotros en muchos sentidos, nos está llegando un Uber, ahora está pasando con los peajes, le genera dudas a los intendentes, con qué hacer, que el pago, si va la patente, que va a crecer la morosidad, y muchas veces el Estado en definitiva no termina apostando al desarrollo, o la termina corriendo de atrás, Lidia, por ahí, no sé, en tu calidad de experta, ¿cómo ves esto de cómo los países y los Estados se adaptan a esto de que la tecnología va más rápido que la ley? Sí, son los Estados y somos las personas, realmente tenemos, hay una resistencia al cambio, por eso es importante hacer explícito la temática del futuro, y cómo nosotros nos relacionamos con el futuro, como lo decía el diputado Carvallo, es muy importante la imaginación, porque el futuro en sí mismo no existe, aún no es, pero sí está en el presente, y lo usamos de manera cotidiana, coincido con Ignacio de que esto se trata de presente, y lo interesante, lo clave, lo que lo, digamos, la base de investigación que ha venido liderando la UNESCO al respecto, sobre los sistemas anticipatorios, y cómo las personas usamos el futuro, es que está muy cargado de pasado, nosotros imaginamos el futuro a partir de experiencias pasadas, y ahí hay una de las claves de esta resistencia al cambio, también porque los paradigmas que hemos tenido hasta ahora, tienden a ser reactivos, entonces siempre actuamos después que las cosas ocurrieron, de ahí la necesidad de realmente incorporar como capacidad y competencia la anticipación, que es una capacidad y competencia innata en los seres humanos, en los seres vivos es una característica, una cualidad fundamental de la vida en sí, pero los humanos tenemos anticipación consciente, por lo tanto es importante entrenarnos y capacitarnos y fortalecerlo. Bien, hay una cantidad enorme de teletrabajadores en el mundo, un amplísimo porcentaje, y allí es donde me llamó la atención, ese trámite de un año y medio en el Parlamento, y no hay consenso. A mí también. Por eso. La Comisión de Futuros tuvo seis años. Bueno, y la Comisión de Futuros seis años para integrarse, Seis años para integrarse. Arrancamos. Exacto. Entonces ahí es donde uno se pregunta, todavía cómo aterrizamos esto a otros ámbitos en los cuales es necesario debatir esto. ¿Por qué ahora, por ejemplo? ¿Cuántas veces hablaron los legisladores, el propio Ignacio Mungo, del tema de la competitividad, o del tema de la productividad? Y siempre se dice, no, no es el mejor momento, no es el buen momento. Esto es como cuando vas a pedir aumento de sueldo. Siempre te dicen, no, por ahora no. No estamos en un buen momento. No estamos en un buen momento. Y en este caso, ¿cuándo considerás, Nacho, que debe integrarse esta discusión, este debate, a esas mesas de negociación? Porque hoy, obviamente, estamos todos preocupados y ocupados en tener empleo, en generar empleo. Y de pronto, también, del sector de los trabajadores, en no perder el salario. Pero este asunto, tiene mucho que ver también con eso. ¿Cuándo entendés que va a ser el momento para que se incorporen estos asuntos a las mesas? ¿Cuándo? 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 Uno ve de afuera, ¿no? La ronda de negociación colectiva que estamos teniendo, con las pautas que hace el gobierno, con la respuesta de las cámaras empresariales y con la respuesta de los sindicatos. Y ve que se está discutiendo porcentajes de aumento de sueldo, de la forma como se está discutiendo, realmente y sinceramente, uno es como que volver al pasado de una forma muy alejada de la realidad. La comisión de futuro debería también tener estos temas, porque hoy tenemos un sistema de negociación colectiva que, más allá de la concepción, que nadie discute ya en el Uruguay de que tenemos un sistema de negociación colectiva que llegó para quedarse, pero la forma como se instrumenta esa negociación no está ayudando, está alejada de la actualidad, hay que revisarla y este es un buen marco donde están todos los partidos para sincerar, en el buen sentido de la palabra, modernizar la negociación colectiva y no estar discutiendo algo que tiene muy poco sentido dadas las tendencias laborales que hoy estamos observando. Realmente, cuando uno sigue los titulares de la negociación ve la urgencia que tenemos de tener una actualización en esa materia. ¿Pero en qué sentido lo decís? ¿A dónde ves que es necesaria una actualización? De la forma como se instrumentó cuando se restituyó la negociación colectiva, se instrumentó toda una estructura de negociación a través de determinados conceptos que se viene manteniendo en el tiempo y que creo que hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Donde tiene que entrar otro concepto es no solo ordenar en categorías de empresas de acuerdo a determinadas condiciones. Si les pegó mucho, les pegó poco la pandemia o si en su momento eran dinámicas o eran medias o eran recesivas como pasó hace unos años atrás. Además que encasillar empresas y a través de eso generar pautas que se discuten a través de eso y que se tienen que todos alinear esa suba de salario propuesta con esas pautas, tenemos que pensar lo diferente. Eso es lo que yo digo. Eso está a trasmano, a contramano de lo que está pasando en el mundo del trabajo, ese tipo de discusiones. ¿Qué opina Carvalho de esto? Yo no estoy de acuerdo. Creo que en realidad la negociación colectiva es un elemento central muy importante para los trabajadores y también para los empresarios. Yo entiendo que es importante cuidar los derechos adquiridos de los trabajadores. Hoy hablábamos del teletrabajo. En el teletrabajo, así como se legisló, un trabajador puede trabajar hasta 16 horas seguidas sin cobrar horas extras. Los cambiaría por días libres. ¿No? Es decir, eso para nosotros... Pidí la palabra a los señores. Sí, ahora, ni bien termine, porque quiero plantear otra cosa que tiene que ver con el tema de la matriz de riesgo y oportunidades que fue una de las iniciativas que nosotros tuvimos en su momento. Hacer un estudio georreferenciado en cada uno de los territorios para saber cuáles son los puestos de trabajo que se van a distribuir y los que se van a generar. Las cadenas productivas, la convocatoria a las cadenas productivas. Hay organismos del Estado, en el caso de la OPP, y comparto, digamos, que estamos llenos de cosas del pasado desde el punto de vista de que se han conformado agendas, por ejemplo, la del año 2030, la del año 2050, la convocatoria a las empresas, a los trabajadores, a la sociedad, donde se estaba desarrollando un conjunto de iniciativas en diferentes rampas. Bueno, esa responsabilidad ahora la tiene el Parlamento y bienvenido sea. Es parte de nuestra tarea de lo que tenemos que desarrollar. En el tema de los biocombustibles, porque es bien importante que la gente conozca que nuestro Parlamento y nuestros legisladores hace algunos años atrás tuvieron la visión de sacar una matriz energética que salió unánimemente por todos los partidos y eso nos permitió una transformación. ¿Verdad? Es decir, hay un conjunto de cosas que se han hecho y que nos ha permitido avanzar, como en el caso de los biocombustibles, donde hay un foro. Si nosotros tuviéramos esta comisión armada con los técnicos, con los científicos, seguramente en materia de biocombustibles nosotros no daríamos pasos. Claro, mire Carvalho que también le están diciendo que ahora hay un subsidio cruzado y que lo de los biocombustibles en realidad como país nos está quitando competitividad y que deberíamos en todo caso revisar eso. ¿Comprende? O sea que a veces también todo debería ser sometido a revisión. Si quiere volvemos sobre eso, pero la senadora Sambinetti antes de irnos del tema este del teletrabajo. Cómo no. A ver, yo creo que coincido con el economista Mungo en que hay algunas cuestiones que todavía no están en el debate con la intensidad que debían estar. Yo creo que una de las cosas que aprendí en el proceso de formulación del proyecto de teletrabajo es que todavía en Uruguay seguimos pensando que trabajar es estar físicamente en un lugar. pareciera que si yo te veo que estás ahí bueno, entonces estás trabajando. Calentando silla. Claro, pero está muy metido, está como muy profundamente metido en el ADN de los uruguayos ese concepto. Entonces, ¿por qué esto genera una amenaza? Nosotros en el proyecto lo que hicimos fue computamos, el cómputo es de manera semanal, ¿verdad? Un principio inherente al teletrabajo que está explícitamente de hecho a sugerencia del PIT-CNT entre otros en el proyecto de ley es que se incorporaran todos los principios. Uno es el de la voluntariedad de ambas partes, ¿no? Entonces, cuando el diputado menciona que se trabaje una determinada cantidad de horas, esto implica que de un lado y del otro se está eligiendo esto. ¿Por qué? Cuando uno conversa por ejemplo con las jóvenes, las generaciones jóvenes, los millennials, ellos te dicen bueno mirás es que yo prefiero trabajar más tres días y después trabajar menos dos días. O sea, teletrabajo tiene dos cuestiones muy fuertes. Uno es la posibilidad de trabajar desde distintos lugares y otro es la posibilidad de la flexibilización en relación a cómo administro yo mis horarios. Entonces, quedarnos abrazados a las ocho horas diarias desde mi perspectiva implica seguir abrazados a un mundo que ya no existe más y que está bien para determinados sectores de actividad por supuesto claro que sí pero no nos podemos usar ese paradigma de análisis a otro tipo de actividades en donde tanto empleador como teletrabajador están eligiendo una modalidad de mayor flexibilidad y creo que ahí Uruguay se debe un debate se debe el debate de incluir el tema de la productividad cuando estamos hablando de este tema la verdad que pareciera que muchas veces no viene a la escena y bueno se pone en evidencia en proyectos de este tipo y cuando estamos hablando de este tipo de cuestiones. como decía Viviana a veces la vamos corriendo de atrás porque por otra parte está después el tema de los conceptos si vos metes el concepto de flexibilidad en una mesa de negociaciones se te arma un problema Nacho seguramente ahí apuntabas también o sea hay necesidad de incorporar estos conceptos sin que esté digamos esa especie de sombra o demonizar previamente simplemente palabras como en este caso la flexibilización sí acá lo que hay que tener claro es que no sé por qué el diputado Carvárez estaba en contra de algo que yo no dije entonces acá nadie nadie quiere reducir la defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores de ninguna manera sino buscar la forma de adaptar lo que estamos viviendo como decía la senadora Sanguinetti tenemos una ley una ley de 8 horas vigente que es de 1915 entonces ¿cuánto ha cambiado el mercado de trabajo en más de 100 años? entonces nosotros lo que decimos es que hay que revisarlo no tenemos la solución de esto pero sí tenemos que no que no podemos escaparnos a mirar a los ojos una realidad que es totalmente obvia que ha cambiado una estructura armada que no ha acompañado esos cambios eso es lo que por suerte ahora tenemos una comisión de futuro en el Parlamento para poner estos temas sobre la mesa claro el punto ahí es que hay un costo político a determinadas cuestiones por alusión Carvalo sí a ver este el tema acá son las horas extras o sea acá hay muchos trabajadores que trabajan 12 horas el tema es que después de las 8 horas las cobran extras con este sistema los trabajadores pueden trabajar hasta 16 horas porque es lo que dice la ley entre una jornada y otra pueden descansar 8 horas entonces te está diciendo que puedes trabajar hasta 16 horas cobrando simple no corre más la extra y esa parte cuando se excede el cómputo semanal sí porque se toma como dijo la senadora el cómputo semanal 44 horas semanales entonces muchos jóvenes pueden llegar a pensar bueno yo trabajo 3 días y trabajo mis 44 horas y después me tomo jueves, viernes y sábado libre capaz que me voy para la playa claro ahora eso funciona en teoría pero en la práctica yo lo veo con dificultad y creo que ahí hay un retroceso desde el punto de vista de los derechos adquiridos que tienen los trabajadores nosotros le preguntamos al ministro de trabajo cuando estuvo ahora en la comisión de hacienda y le planteamos esta preocupación el propio poder ejecutivo nos transmitió que iba a trabajar en la línea de que los derechos adquiridos de los trabajadores no se vieran vulnerados vulnerados es parte digamos de lo que nosotros visualizamos y esto no es con la idea de polemizar con la senadora que yo reconozco digamos que es un tema que había que ponerlo encima de la mesa dice el propio ministro de trabajo antes de la pandemia teníamos un 4% de los trabajadores que hacían teletrabajo porque el tema de trabajo a distancia o teletrabajo no es desde ahora es una tarea que viene desde hace muchísimo tiempo en el peor pico de la pandemia subimos a un 18% de los trabajadores ahora en la medida que se comienza a reactivar la economía ya estamos en un 11 en un 12% se supone que cuando se alcancen los niveles de normalidad la tarea en el teletrabajo vamos a volver a los números quizás iniciales por eso para nosotros uno de los temas centrales es asegurar los derechos adquiridos de los trabajadores porque hay otro tema que no se habla en eso que tiene que ver el tema salarial que no es un tema menor no hay que ponerlo dentro del proyecto bajo ningún concepto entonces ahí si juega una instancia importante los consejos de salario ahora en el proyecto en la discusión que tuvimos no está el tema de los consejos de salario y creo que es un elemento muy importante para que el senado ahora cuando lo trate también tenga en cuenta esa cosa a mi lo que me gustaría recordar al diputado pero en realidad toda la audiencia es el principio de voluntariedad de ambas partes aquel trabajador que quiera seguir trabajando en el lugar en el ámbito físico proporcionado por el empleador las ocho horas que el diputado se refiere los va a poder seguir haciendo por eso es que yo hacía alusión a que a veces es como que estamos atravesados por una determinada manera de ver las cosas y nos olvidamos de esto esto es para en aquellos casos en que el trabajador y el empleador lo eligen ¿verdad? frente a ese riesgo que usted plantea bueno el trabajador seguirá las ocho horas en el ámbito físico proporcionado por el empleador y todo sigue igual y no hay ningún cambio y no hay ninguna amenaza y no hay ninguna de todos esos riesgos el tema es aquel joven que usted se refiere o la señora mayor que tiene sus nietos en el interior o lo que sea ¿verdad? no podemos desde mi perspectiva seguir abrazados a una determinada manera de hacer las cosas y resistirnos al punto de querer negar porque yo los invito también a conversar con los teletrabajadores ¿verdad? ellos lo eligen y ven los beneficios yo soy una de esas personas y como yo hay miles de uruguayos que eligen esta modalidad aquellos que no lo eligen lo seguirán haciendo las ocho horas sentaditos en la oficina que sea o en el lugar que sea y me parece que esto es bien importante que la audiencia no se confunda y que todos los tengamos muy presentes bien hay parlamentos que están discutiendo otras cuestiones y es por ejemplo si la automatización puede ser un causal de despido ya está presente este debate en varios países de hecho en Chile por ejemplo la justicia acaba de fallar por un caso de un funcionario que trabajaba con una caldera lo despidieron por automatización terminó en la Suprema Corte de Chile el tema le dieron la razón a la empresa en España también se está dando esta discusión y en este caso en el caso español le dieron la razón al trabajador ¿ustedes han pensado sobre este tema? porque da la sensación que el teletrabajo obviamente pero el mundo ya está discutiendo otras cosas más adelante de pronto tomando tu propio ejemplo ahora todos cuando pasamos por los peajes advertimos que hay una situación de conflicto ¿y por qué? y porque el trabajador dice ¿saben qué? me van a dejar sin laburo a mí porque automatizaron la barrera entonces usted con un sticker que le da a su banco su tarjeta en fin va a pasar y yo me quedo sin trabajo ¿cuán es así? y bueno el tema es que es que el mercado laboral y la economía global va llevando a que si no lo haces tú acá te lo va a hacer otro de otro lado en el tema de las infraestructuras estamos en el tema del peaje es un tema de que si tú vas a pagar el 30% el 30% como se pagaba para tener personas que lo hace una máquina sola ¿no? tú vas a hacer 30% más de ruta entonces lo que hay que pensar es como esas personas que cobraban el peaje contribuimos como sociedad y ahí está el desafío para que tenga otro trabajo para que tenga otro trabajo tiene que tener competencias nuevas eso es inexorable y ahí entramos en la dinámica y en la flexibilidad de nuestras vidas porque el mundo está acelerado el que quiera quedarse quieto podrá quedarse quieto si no tiene recursos se va a morir porque el mundo de la tecnología va llevando a que todo todo vaya cambiando todas las profesiones como tú arrancaste este programa con una persona que nos presentaba entonces la clave está primero en tener esas competencias mínimas y básicas para estar en este mundo digital entre otras cosas porque después van a venir todos los contratos casi todos van a ser por resultado es decir hoy con la inteligencia artificial la big data el manejo de los datos a vos lo que te van a pedir son resultados en tu trabajo cuántas piezas hiciste cuántos servicios prestaste cuántas creaciones hiciste ahora y eso es una de las de las regulaciones que también hay que interesar acá también en el estado y fundamentalmente hay experiencias cercanas muy buenas cuando el estado empieza a contratar por resultado la plata de los ciudadanos vale se multiplica por varias veces ahora esos procesos son inexorables es decir yo podría resistir un poco lo mejor es cuando lo razonamos entre todos y por eso estamos en este ámbito donde también por supuesto están académicos y representantes de los intang de los trabajadores del Cuesta Duarte por ejemplo porque o nosotros facilitamos los caminos y más o menos entre los margens de elección para inexorablemente caminar por el camino de la tecnología o vamos a quedar afuera entonces la automatización la robotización todo cada vez más la economía y el trabajo se hace a través del mundo virtual y todas las demás actividades también entonces creo que lo que tenemos que ver es como sociedad estar tener las competencias y las capacidades que se van exigiendo hoy mañana pasado que se van a exigir dentro de 3 o 4 años y a su vez también elegir y ahí está yo te respondo la pregunta hay determinadas situaciones y circunstancias que podremos elegir como sociedad y ahí sí como sociedad que no la vamos a automatizar eso por supuesto si lo hacemos con tiempo y tenemos los recursos si no tenemos los recursos no podemos parar ningún proceso puede haber por muchas razones que implican la sociedad que queremos decir hay procesos de automatización robotización por ejemplo no vamos a cuidar a nuestros abuelos con robots podemos decidirlo si naturalmente tenemos los recursos para pagar a los cuidadores o un esquema cultural para que cuidemos nosotros nuestros padres nuestros abuelos porque si no el robot ya en el mundo entero que cuida a los ancianos a nivel de costo económico muchísimo menor que una persona entonces para poder tomar esas decisiones Viviana tenemos que hacerlo con tiempo y además como sociedad buscar mayores eficiencias aquí para tener mayores recursos para tomar este otro tipo de acciones bien una cosa es quitarse de la zona de confort esa tan mentada ¿no? porque decís bueno tengo una actitud valiente me quiero ir de mi zona de confort voy a arriesgarme a otras cuestiones otra cosa es cuando te empujan ¿cuánto todavía de esos preconceptos existen en esta humanidad actual donde se incorporan los millennials ahora creo que los centenials y avanzó hacia otros estadios o sea ¿cuánto tenemos todavía de eso? decir a mí déjame quietito en esta zona de confort es que los humanos tendemos a ser conservadores y a estar dentro de lo conocido realmente hay situaciones por ejemplo como la pandemia como el COVID-19 con todos los aspectos negativos que ha tenido pero también nos ha mostrado ha sido como una especie de laboratorio de experimentación de que es esto de tener que salir de la zona de confort de la zona de lo conocido bueno lo ideal sería que no nos vengan pandemias o que no nos vengan situaciones que nos obliguen a entonces manejarnos dentro de la incertidumbre dentro de la sorpresa dentro de lo no conocido que es es la característica de la evolución de la vida es algo permanente ahora es interesante lo que el intercambio que se está dando si bien la convocatoria fue para hablar de futuro y de la comisión de futuro como quedamos atrapados por la coyuntura como quedamos atrapados por las discusiones de esa cotidianeidad entonces yo creo que hay que tomar algunas decisiones así es o se discute se debate con todo lo legítimo y con lo que corresponde como espacio parlamentario dentro de los límites sistémicos actuales o se intenta dentro de esta comisión de futuro porque así se expresó como voluntad ampliarlos y explorar más allá de lo conocido más allá de los límites sistémicos que tenemos hoy en día la alternativa de ampliar esos espacios de posibilidad a partir de procesos que sean rigurosos sistemáticos donde la imaginación nuevamente es muy importante bueno yo creo que va a abrir también alternativas que se van a descubrir que las tenemos aquí en el presente pero luego de hacer ese ejercicio como usted bien planteaba un poco de esa ida y vuelta porque tiene mucha fuerza hay como un atractor de inercia de seguir atrapados en el más de lo mismo repitiendo lo conocido entonces el futuro no es únicamente una palabrita existe un área específica de conocimiento que tiene más de 70 años y que ha venido también replanteándose acumulando conocimiento que puede aportar para enmarcar temáticas y problemáticas realmente en clave de futuros claro escuchándola estaba pensando que antes acá en Uruguay lo que carpaba como dicen los jóvenes era trabajar 40 años en una empresa esto ya quedó atrás mis padres cuando yo era chica me decían tenés que hacer carrera en una empresa porque hay ola de empleado público era lo que te decían hoy claramente las nuevas generaciones marcan otro camino de hecho no paran quietas en una empresa y muchas veces las discusiones que se van dando son las mismas uno ve que hay discusiones en las que siempre estamos estancados y que la política pública va por un lado y hay toda una realidad del mundo del trabajo que va por otro en cierta medida entonces ahí el desafío creo de esta comisión va a ser que efectivamente esto no quede en letra muerta y que se logren cambios pero para eso hay que asumir determinados costos políticos y hay costos que son realmente políticos y que después pesan en las urnas y que por eso los políticos no le ponen el cascabel al gato esto que decía Mungo de la negociación colectiva y tiene un costo político importante entonces ¿cómo usted también ve esto de tener que lidiar con gente que hace cálculos políticos? Bueno puede ocurrir pero ¿por qué no le damos un voto de confianza a que las cosas se puedan hacer de manera diferente y que se puedan permitir un espacio para experimentar también a ver si explorando entonces y colocando otras dinámicas en la conversación colectiva se logran generar ese común denominador que seguramente va a haber mucho más coincidencias que diferencias le tiene fe entonces usted totalmente tiene fe pero también a la luz de algunas experiencias uno no quiere ser negativo de ningún modo porque además lo que se trata aquí es de hablar de perspectiva pero tuvimos una pandemia que nos partió al medio a todos que nos dejó a todos patas arriba y resulta que se integra una comisión una comisión que pretendía hacer un seguimiento de la pandemia y no hubo acuerdo no estuvieron de acuerdo en algunas líneas centrales entonces por eso es que a veces a la ciudadanía común y corriente le genera cierta duda de lo que pueda venir del sistema político Daniel perdón creer es crear futuro si nosotros creemos que no va a ser posible lo más probable es que no sea posible bueno si está muy bien y mire que soy un gran defensor de todo esto pero también tengo que mirar la realidad y la realidad es la que te impacta en la cara cuando decís se integra una comisión y no funciona entonces lamentablemente tengo que tener por lo menos ese antecedente y bueno como dice usted tener fe vamos a una pausa y luego vamos a seguir hablando de estos asuntos porque hay otro tema que lo quiero plantear con Nacho Mucho y es que muchas veces también las empresas uno dice bueno el estatus quo del trabajador y de las empresas que es también y educación que es también el gran motivo de todo esto un consejo antes y nos vamos a contar buenas compañeros muchas gracias por el pase estamos acá en el móvil un clima súper agradable hoy en la ciudad de Montevideo estoy con el protagonista de la noticia que es el whatsapp porque ahora vas a poder facturar a través de tu teléfono hasta tu sobrina de 7 años que está usando en este momento TikTok va a poder facturar por hoy no hay noticias más importantes así que si querés podés ir apagando el televisor o la computadora o el dispositivo porque no va a haber noticias más importantes gracias Memory te amamos ¿Cuánto hay en ese gesto? cuidar a tu familia seguro está en él como esta recomendación profesional de Acompaña sigamos cuidándonos una forma de hacerlo es acompañarte en tu paulatina recuperación y rehabilitación física con Acompaña Rehabilitación Acompaña Enfermeros que te cuidan 0800 8939 bueno se instalaba aquí antes de la pausa el gran tema porque podemos estar hablando toda la noche del teletrabajo del trabajo a distancia de cómo la robotización impactó en tantas áreas de producción pero también hay un aspecto central y es el que tiene que ver con la educación totalmente y de qué forma se está por ejemplo trabajando en lo que parece ser una vez más una reforma educativa de cara a ese nuevo tiempo claro porque además en Uruguay tenemos problemas la deserción la desigualdad todos problemas profundos y en verdad este tema impone educar distinto a lo que estamos educando no más por competencias capacitarnos en otras cosas sino tanto a acordar y memorizar determinadas cuestiones entonces cómo trabajar en una reforma educativa que vaya en este sentido cuando en verdad tenemos otros problemas que son más profundos y si te parece vamos con ese asunto a Nacho ya para cerrar con él desde allí veo que se abrigó por lo menos ya es una sensación de que avanza la noche Ignacio vamos contigo con el tema de la educación empieza a refrescar acá también gracias Vivi muy buena la pregunta muy importante también porque de vuelta a mí me gusta si bien es una comisión de futuro hay que ir al momento y tenemos avances en la materia de educación hay un plan de política educativa que se presentó recientemente por parte del gobierno donde se establecen los principios rectores de las reformas necesarias que tiene nuestro sistema educativo por delante sobre las cuales venimos insistiendo hace muchos años justamente a la luz de esta realidad que nos golpea que es el presente y el futuro del trabajo y la verdad que lo leímos con mucha atención encontramos que está plasmado es lo que funciona a nivel mundial lo que se ha estudiado en el Uruguay por parte de distintos ámbitos desde DUI 21 distintos donde la academia incluso los partidos políticos lo habían apoyado y hay un detalle ahí que me parece relevante que es que por primera vez yo encontré números concretos de compromiso de mejora en particular hay un dato que quiero resaltar que es que el documento del gobierno actual y pensando en el futuro se compromete a 2023 lograr una mejora sustancial en la reducción en la insuficiencia que las pruebas PISA le plantean al país en aspectos centrales de comprensión lectora y pensamiento crítico matemático a la hora de posicionar a nuevas generaciones para insertarse en el mercado de trabajo creo que es un dato que parece anecdótico que pasó desapercibido pero me parece que es relevante tener un compromiso explícito con números concretos basados en evaluaciones externas que le ponen al Uruguay y que el actual gobierno se ha comprometido a mejorar esos indicadores para los cuales no tiene capacidad de manipulación bien muchas gracias Nacho hay algo que monitorear me parece bien muchas gracias Nacho por estos minutos y te convocaremos una vez más por este asunto estamos poniendo al aire una encuesta porque además es todo tan dinámico que vamos a poner una encuesta para que nuestros televidentes nuestros seguidores opinen respecto al teletrabajo a través del twitter porque de hecho hay varios comentarios así que estamos produciendo en vivo y vamos a poner una encuesta bueno obviamente estamos debatiendo sobre el futuro del empleo y los cambios que están ocurriendo si fuera posible harías teletrabajo si en forma total si en forma parcial o no directamente no bueno allí está la encuesta y mañana vamos a conocer el resultado a la hora de telenoche Rodrigo hay que valorar que todos los gobiernos de la apertura democrática para acá han trabajado en estos asuntos de la prospectiva en mirar hacia el futuro pero también parece que vivimos en el país de la refundación permanente y que lo que se hizo antes no sirve ahora ¿cómo no no hacer una convergencia buena pregunta Daniel porque me permite informar de que en este grupo que hemos conformado ya hay más de 40 expertos referentes en todas las áreas los que estuvieron trabajando en el periodo pasado por ejemplo Fernando Isabela en planificación Sebastián Torres por nombrar solo dos de los que más fueron trabajaban en estos temas integran el grupo y por supuesto los invitamos de primera aceptaron gustosamente así que todo lo que se hizo lo vamos a ir naturalmente integrando y por supuesto esto va a incorporar no solo lo que hizo el gobierno anterior sino hablando de educación ayer el viernes creo que fue usted que estuvo toda la tarde en el parlamento mostrando lo que hay que hacer una experiencia que realmente logra primero generar las posibilidades y ahí también hay mucha virtualidad y bueno ver como los muchachos que salen de lugares que no tenían ningún tipo de posibilidad hoy están trabajando para el mundo con estos nuevos trabajos la mecatrónica la robotización creo que ahí hay caminos que por supuesto la UTEC está invitada con sus tres directores a participar porque hay muy buenas experiencias que son las que hay que profundizar naturalmente no buscamos refundar nada si como decía Lidia también hay que mirar que hay disrupciones hay nuevas necesidades nuevas posibilidades que no existían hasta hace poco tiempo y ahí tenemos que estar abiertos y también ahí tenemos gente que nos va a ayudar muchísimo a ver nuestras posibilidades y hacia ahí tenemos que caminar bien me molesta mucho asumir esta postura porque no soy yo soy hincha fanático de estas cuestiones del futuro pero también teníamos este sistema de previsión social bajo reforma se integró una comisión de notable trabajaron con documentos extraordinarios de uno y otro lado y resulta que después cuando llegue el momento va a haber un informe en mayoría y otro informe en minoría y no nos pusimos de acuerdo ni en el diagnóstico vale decirlo tampoco si partimos de esa base y lo que uno toma es la evidencia empírica si se quiere y entonces decir bueno tengamos fe que esta vez sale como la jugada de fútbol pero Carvalho yo creo que el tema de la seguridad social y hace un momento lo conversábamos es un tema central y que debe estar también en el marco de esta comisión del futuro no la seguridad social sino cómo solucionamos el problema que tenemos hoy nosotros particularmente hemos presentado un proyecto de ley que habla de la renta básica para los mayores de 60 años como una forma de solucionar el tema de la seguridad social no es un tema sencillo es decir uno hace un aporte será parte digamos de lo que uno se pueda imaginar hacia adelante consultaba hace un momento con quien digamos dirige la cátedra de la UNESCO en relación al tema de la natalidad y el tema demográfico estuvo el ministro Salina hace unos días atrás en el parlamento planteando la necesidad de poder conformar una comisión que permita pensar entre todos cómo afrontamos esa situación que está muy vinculada con el tema de la seguridad social y seguramente cuando uno vaya recibiendo aportes de primer nivel como los que en su momento me comentaban en ese ámbito de gente que está estudiando que está analizando cuál es la conjuntura a nivel internacional seguramente nos va a dar otros elementos para visualizar entonces yo creo que el tema de la natalidad es un tema fundamental se hablaba sobre el tema de la educación primero el plan Saibal cuando se pensó en eso que cada niño tuviera una computadora hay una visión de futuro muy importante lo decía el diputado Goñi que hacía referencia sobre Sebastián Torres 11 cadenas productivas funcionaron en su momento y yo creo que no es la idea de estar refundando permanentemente pero sí ir pensando y rescatando un conjunto de iniciativas que han existido en nuestro país en diferentes ámbitos que sirvan como elemento y en algunas cosas capaz que nos podremos poner de acuerdo pero desde nuestra fuerza política tenemos mucha confianza que este ámbito donde estamos todos representados y tenemos diferentes miradas es un instrumento muy importante para encontrar soluciones que no va a ser sencillo no va a ser sencillo pero tenemos la obligación nosotros como políticos como legisladores de hacer ese esfuerzo para poner alternativas que sean distintas a nuestra sociedad entonces creo que tenemos que trabajar en relación a eso se habla sobre el tema de la educación yo me imagino por ejemplo si se va a automatizar las estaciones de servicio hay 7 mil pisteros trabajando en las estaciones de servicio van a ser 7 mil trabajadores que van a desaparecer ¿no? bueno eso nos obliga a que tenemos que hablar con las empresas que desarrollan esa actividad van a ir por ese lugar porque es cierto tenemos que pensar que las tareas que sean manuales son las que vienen desapareciendo y tenemos que hacer una apuesta al pienso bien bueno hasta aquí esta entrega maravillosa ha sido un programa de lujo gracias a ustedes naturalmente mencionaba el diputado y creo que también lo ha mencionado la legisladora Sanguinetti y en el momento y la propia vicepresidenta de la república lo de la penalización de la maternidad un tema tremendo también que en el momento tendremos que considerar aquí muchas gracias a todos bueno muy buenas noches la encuesta va volando la encuesta va volando 500 votos tiene ya y también para terminar con algo positivo porque leía en una nota un gerente de un supermercado que decía perdimos un montón de cajeros pero recuperamos un montón de esos puestos preparando pedidos online hay puestos que se rompen pero hay otros que nacen también hay que apostar a eso ojalá lo logren confiamos en ustedes tenemos el acta acá con la experta de que le tiene fe será hasta el lunes exactamente que pasen todos muy bien chau 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 Gracias por ver el video.